Otra vez salta una chispa de acero, carretera hacia cualquier lugar Sin saber cuánto me dejo en el juego, apostando mi libertad De mi bien que ha pasado mi tiempo, solo quiero hacer realidad Ese sueño, aunque fracase, un instante lo compensará Rocanón, fuerza y pasión en la arena, mafia y traición por derrota Rocanón, noches de magia en escena, días de ruina y sudor Yeah! ¡Suscríbete! 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 Un hotel de magia en escena Días de luna y sudor Es el rock and roll El rock and roll El rock and roll Tu cuerpo te lo pide Esto es rock and roll Están tus venas Que si tienes fuego Ah, sí, sí, perdona Toma, a ver si va el mechero tronco Que era de mi abuelo Bueno, ya sé que es una putada Pero lo dijimos Que el quinto capítulo era solo para socios Y es que si no lo hacemos así palmamos Porque imaginad todo el currazo que lleva esto Y no el currazo, sino todo el tiempo invertido Y hay que sacarle un mínimo rendimiento Entonces, ayudarnos Porque si queréis ver el quinto capítulo Y de verdad os gusta rock and roll Os haced los socios que son 6 pavos Y son 6 pavos al año Vamos a hacer un montón de cosas Y no tenéis excusa, coño Porque 6 pavos es una mierda Para la gente de Sudamérica Ya sé que 6 pavos allí 6 euros allí es una pasta Pero también os digo una cosa Hay mucho canal de televisión chiquitito Vosotros allí Si conocéis alguno Si conocéis gente que se mueva en ese mundo Coño, rock and roll ya está hecha ¿Queréis verla? Pues que la compre un canal de televisión Pequeñajo Poneros en contacto conmigo Aquí tenéis el mail Y hablemos Porque por supuesto llevaréis un pico Obviamente Y nada, se trata de que esto crezca ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si sale para adelante rock and roll No solo sale para adelante rock and roll Una serie en la que hay unos cuantos actores y actrices Que trabajan y tal No, no, no Vamos a hacer conciertos con esas bandas Ahora dentro de un ratito voy a poner dos canciones De dos grupos muy jóvenes Que de otra forma no los podríais escuchar Y así sucesivamente Vamos a hacer fiesta Estamos haciendo ya cosas Vamos a filmar O sea, vamos a proyectar este capítulo, el quinto Si queréis verlo Y os jode esto de pagar 5 pavos por internet Pues venir a verlo Una de las presentaciones que vamos a hacer Solo para socios En distintos sitios Pues el día 12 de octubre Vamos a estar en el Cat House Que es un sábado a las 8 de la tarde El día 19 vamos a estar en el Colcón En el Talismán También a las 8 de la tarde Y el día 24 que es jueves Vamos a estar en la librería En la esquina del Zorro A las 8 de la tarde Así que veniros para allá A proponer unos sitios Para presentar este capítulo Para que se hagan más socios allí Y ayudarnos a Porque ya hemos dicho 2.000 Pero si superásemos 500 Bueno, ya hablaríamos de subir el capítulo O no El tema está en que Si no superamos 2.000 No podemos pensar en hacer otra temporada Y entonces esta sería la última temporada de rock and roll Y bueno, pues sería una lástima Porque yo sé que a muchos os gusta Pero ahora es cuando os toca Ahora es cuando os toca apoyar esto Ahora es cuando os toca apoyar esto Porque coño que Insisto, son 6 pavos Y esto lleva mucho burro Esto no es lucrarse Pero también es valorar el trabajo De los que hacemos rock and roll Y ayudarnos A haceros socios Y otra cosa Si tenéis una asociación Un garito Un lugar donde os reunís Y se puede hacer una fiesta privada Una proyección privada Yo puedo llevar un proyector Y puedo llevar a varios de los actores Y que sea solo para socios Nos desplazamos Siempre y cuando no esté muy lejos de Madrid Eh... En los aledaños Vaya Y si no, pues hablemos Y si no... Hablar conmigo Hablar conmigo Si tenéis una asociación A tomar por culo de Madrid Pues montarlo vosotros Yo confío en vosotros Ya vemos como lo planificamos Y vosotros haceros... Hacer socios allí Pero se trata de mover esto No sé si lo habéis pillado El rock and roll No lo subvenciona a nadie Pero la realidad es que El rock and roll Sigue sin subvencionar a nadie Y así nos pasa Que los niños pequeños Se están criando con una mierda Que es el reggaetón Y ahora ya no os doy más la chapa Porque ya aburro Ya sabéis todo lo que tenéis que hacer Bueno, ya que habéis llegado hasta aquí Os digo El vídeo voy a poneros unas cancioncitas Que aparecen en el capítulo Y que no vais a escuchar en otro lado Sobre todo las primeras Porque son de unos chavalucos Pero vamos, muy jóvenes Los primeros son de mi barrio Balas sobre Broadway Se llama Quemar la ciudad Pero es que no os perdáis el segundo Que es heavy metal del bueno Y tienen el que más 18 años Bueno, vamos a escuchar un poquito de música Porque ya que estáis viendo Pues eso Balas sobre Broadway De Vallecas Quemar la ciudad Llegó a la oscuridad La noche de Santa A mi instinto animal Morder y arañar La luna me seduce La luna me seduce con un mundo sensual Ha llegado ya el momento de sacar Las fieras que llevamos dentro Sé que tú también vas a disfrutar Muy, muy bien No sabemos qué es lo que cojones vendrá Pero estaremos muy atentos Que esta noche solo nos vamos a guiar Por placer Vente conmigo, nena Vamos Vente conmigo Esta noche Vamos a quemar Vamos a quemar Vamos a quemar La ciudad Vente conmigo, nena Vamos Vente conmigo Esta noche Vamos a quemar Vamos a quemar La ciudad Por ti Luego por mí Me veremos hasta levantar Por fin Salir de aquí Y buscar un poco de entidad Hoy estás perciosa No te lo he dicho ya Y darte eso cuando puedas Quiero ver tu cuerpo moverse una vez más Por favor Piensa que esta noche no se va a acabar Puede durar lo que quieras Y haré que tus sueños se hagan realidad Con Roca no voy Vente conmigo, nena Vamos Vente conmigo Esta noche Vamos a quemar Vamos a quemar La ciudad Vente conmigo, nena Vamos Vente conmigo Esta noche Vamos a quemar Vamos a quemar La ciudad Vente conmigo, nena Vamos Vente conmigo, nena Esta noche vamos a quemar, vamos a quemar la ciudad Vente conmigo, amenazamos Vente conmigo, amenazamos Y bueno, esto será en balas sobre Broadway de mi barrio Pero ahora os dejo con unos chavalucos Invader, si os gusta el metal, hijos del metal También lo tenéis en el quinto capítulo Todo el mundo siente el ruido La noche es un clamor Las alas son porque es lo mío de sudor Solo necesito un rostro Y un poco de alcohol Bienvenido de nuevo Esto es fuera de control Cierra los ojos y escucha Te mostraré la inmortalidad Dime que sientes ahora Que has descubierto la libertad No, no pienso caer en las caras del poder No podrás hacerlos callar Pues somos los hijos del metal La electricidad reclama Protesta y destrucción La guitarra son la vía para la pasión Ya no somos esos hijos que era fácil manejar Vivimos por el heavy rock No, no somos los hijos que no son los hijos del metal No, no podemos caer en las caras del poder Subar el escenario de la iglesia Pues pronto tendrás que bajar Y volver al mar de la ignorancia En el que pareces no tener lugar No, no pienso caer En las ganas del poder No podrás hacernos callar Pues somos los hijos del pesar Y volver al mar de la ignorancia Demostraré la inmortalidad Mira que sientes ahora Y has descubierto la libertad No, no pienso caer En las ganas del poder No podrás hacernos callar Pues somos los hijos del metal No, no pienso caer En las ganas del poder No podrás hacernos callar Pues somos los hijos del metal Bueno, no me diréis que no son Más que una mala patada Cuando se confunde el baile con el aquel R Y no hay diferencia entre sonrisa o bofetada De noche en la oscuridad Los fantasmas gritan tu nombre Es mejor aquí sin ti Que andar del brazo del aire Como pensamiento de quien nunca dijo nada Fui gota de lluvia resbalando en la ventana Recita el de sordos donde hablaban las miradas Más duele el silencio que una cuchilla afilada Mientras patadas se rompió el cristal Ahora las gotas pueden bailar Mientras las brujas arden Mientras patadas se rompió el cristal Ahora las gotas pueden bailar Mientras las brujas arden Aprendí a no tropezar Recordando las pisadas Hay pasos que llevan a oscuras calles cortadas Fuiste el hueco en el vacío Que dejó el marchar la nada El defecto una errata Esa frase inacabada De noche en la oscuridad Ya no hay fantasmas Ni se oyen nombres Es mejor aquí sin ti Que andar del brazo del aire Y entre patadas se rompió el cristal Ahora las gotas pueden bailar Mientras las brujas arden Y entre patadas se rompió el cristal Ahora las gotas pueden bailar Mientras las brujas arden Y entre patadas se rompió el cristal Ahora las gotas pueden bailar Mientras las brujas arden Y entre patadas se rompió el cristal Ahora las gotas pueden bailar Mientras las brujas arden Y entre patadas se rompió el cristal Ahora las gotas pueden bailar Mientras las brujas arden Y entre patadas se rompió el cristal Ahora las gotas pueden bailar Bueno, yo no sé si me aún no me estáis escuchando Pero pues ya me llega hasta aquí Pues por qué no ponen más cancioncitas Otra que aparece en el quinto capítulo Y que es la re hostia Hablando de balada heavy metal Mis amigos bajo presión Cien años más Y yo sé de una por ahí Que lloraría con esta canción Pero pues ya Soy el hombre que un día juró Que tu sonrisa volvería a brillar Como un ángel que del cielo llegó Y al igual se marchó Y necesito encontrar Y debo mi alma reparar No, eres tú quien lo hará Si me harás al final Donde estés me da igual Aunque me cueste volcar Cien años más Lloraré Encontrarte al fin El tiempo no está a mi favor Años en vino van pasando al faltar Tus abrazos Aunque me cueste volcar Aunque me cueste volcar Cien años más Lo haré Encontrarte al fin Y aunque lo tenga que buscar Y aunque lo tenga que buscar Llegaré hasta el final Llegaré hasta el final Llegaré hasta el final Y aunque lo haré Y aunque lo haré Y aunque lo haré Encontrarte al fin Y aunque lo haré Encontrarte al fin Ahora has quedado por el temazo Bajo presión Cien años más También sale en el quinto capítulo Hazte socio Y ya que me ha llegado hasta aquí No me puedo despedir Sin poner una canción De un pedazo de amigo De un pedazo de señor Que se llama Valentín del Moral Y que lo conocéis por chino Banzai Y que alguno me dijo Bueno que si trabajas Y bueno pues ver el quinto Porque el chino se sale ¿Eh? Nadie se meta con el chino Que se está metiendo con familia Me cago en la leche El golpeador Cancionaza de mi amigo Chino Banzai Nació en un barrio De polvo y sudor Le llaman El golpeador Que dio la calle Ella aprendió Su credo es El del vencedor Navaja en mano El golpeador Mira la vida Llamó a las puertas De su ciudad Más no responde A un perdedor Entre su gente De rebelión Ella es Un triunfador Navaja en mano El golpeador El golpeador Mira la vida Abre otro coche más Es un rayo azul La pista y velocidad Vamos, huye La pista y velocidad La pista y velocidad La pista y velocidad La pista y velocidad Nació en un barrio de polvo y sudor Le llaman el golpeador Creció la calle, ella aprendió Su credo es el del vencedor Navaja enano El golpeador Mira la vida en él Abre otro coche más Es un rayo azul La pista y velocidad La pista y velocidad La pista y velocidad La pista y velocidad Bueno, que yo que sé, que ya no sé cómo decíos que os hagáis socios, pero por lo menos habéis pasado un buen rato, ¿no? Pues hasta ver el quinto No me podéis pedir sin un tema propio de la propia serie ¿Qué pensáis? Pues los estallido Regresa los estallidos y os quedáis sin ver el quinto Me cago en la leche Hay que ver el quinto, no hay quinto malo A cero socios ¡Ay! Estallido Y a ver Si superamos esos dos mil socios Y podemos tener una segunda temporada Porque estarán de gira con los comunistas Un easter Uy, estoy en un spoiler A cero socios Que son seis pavos al año ¡Joder! Esos pelos Que me llevas La gente te mira mal Ese pantalón ceñido Te van a crucificar Eso que oyes Solo es ruido Como puedes estudiar ¿Qué futuro crees que tienes? Déjame todos en paz Ya no puedo más Hoy bala está ya Está chido La calle es un huracán Es tan chido Mi vida es heavy mental No me juzgues Con tu lupa Que te vas a equivocar Hay más corbatas Hay más corbatas que chupas Medidas en un penal Para unos Soy macarra Para otros Antisocial Al ritmo de mil guitarras Ahora nos van a escuchar Ya no puedo más Hoy van a escuchar Hoy van a escuchar 打 22 CoalRA Que te vas a equivocar Cuível Hay más corbatas Cuatro Cuatro Cap En一起 Cuatro Un рис Unima Mi de Bueno, si alguien ha llegado hasta aquí, coño, gracias, hazte socio, obviamente, a lo mejor ya lo haré si estás vacilándome, pero bueno, da igual, si habéis llegado hasta aquí, por lo menos dejad vuestros comentarios abajo, porque así no creo que estoy loco y hay más gente que nos escucha, yo qué sé. Y bueno, que tenéis toda la info, de todo, de todo lo que hacemos, de puntos de venta, de la locura, de todo, en www.rockandroll.es, que si además lo está poniendo todo el rato, no sé para qué yo, tontas.